Bueno, el 131 goles los que marcó en primera división Rudis Alberto Corrales Pero este gol ante Costa Rica, en las eliminatorias hacia el Mundial de Sudáfrica 2010 Fue algo especial no solo para él, sino para el azul y blanco Que se abría posibilidades en dichas eliminatorias Lo merecíamos, lo merecíamos, jugamos bien Este triunfo y este gol va para mi esposa que me está escuchando, porque está enferma Y para mi padrecito que está en el cielo, Diosito que me da la fuerza para estar acá Lo va a pegar, lo va a pegar, lo va a pegar No le pegó, tiene tiempo, espacio, la cubre Inteligente lo de Rubin Se lleva a Juliano Rangel sobre la banda Se pone ahí la zona de la pelota y está con la carqueta rota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!